Siempre hasta última hora para resolver cuán importante es además la gerencia de riesgos para poder entonces llevar una vida más productiva y menos traumática. Esos son algunos de los puntos de los que estaremos hablando el día de hoy en nuestro programa. Desde ya los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, hoy el hashtag o la etiqueta que estamos utilizando, gerencia tus riesgos. Sean todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.